En mayo de 1977, una joven que viajaba a dedo hasta la casa de una amiga, es secuestrada por una pareja que la mantiene 23 horas al día encerrada en una caja de madera durante 7 largos años, en los cuales será utilizada como esclava sexual y de limpieza, y si esta historia te resulta familiar es porque está basada en la historia real de Colin Stan, es por eso que Tremendusky presenta Gear in the Box. Estos son Cameron y Jenice, una pareja de psicópatas que a la madrugada en el medio del bosque entierran un cuerpo, aunque en realidad quien lo entierra es Cameron, ya que su mujer no está de acuerdo con esto. Conocemos a Colin, una jovencita que se encuentra haciendo dedo al costado de la carretera, cuando llega Cameron y su mujer y se ofrecen para llevarla. ¿A dónde vas?, le pregunta Cameron, voy hasta la casa de una amiga que cumple años y caigo de sorpresa, así que por lo tanto nadie sabe que estoy acá. Uy, seguro que les va a encantar la sorpresa, dice Cameron. Entonces luego de parar en una estación de servicio, el psicópata le dice, hay unas cuevas de hielo más adelante, ¿te jodes si paramos un cacho a visitarlas? No, ni a palo, dice Colin, vamos a verlas. Pero cuando llegan hasta dicho lugar, Cameron revela sus verdaderas intenciones. Es así como la vida de nuestra prota nunca será la misma, porque además de torturarla, la tienen amordazada y con una caja de madera en la cabeza. ¿Por qué me hacen esto?, pregunta nuestra muchacha. ¿Por qué?, pregunta Cameron. ¿Por qué? No hay por qué. Así es, el único motivo es que se me canta el orto. Así que volvé a tu lugar. Ah, y otra cosa, desde ahora al más te vas a llamar K, dice este. Pero por otro lado, su esposa no está de acuerdo con él y se lo dice, pero él asegura que es solo por unos días. Bueno, pero prometeme que no vas a tener sexo con ella, le dice. Ok, prometido. El degenerado le arma una caja grande en forma de ataúd, donde Collins pasará 23 horas al día. Ella está delirando y se pregunta nuevamente por qué Dios le hace esto. Mientras tanto en la casa de la muchacha, el padre se entera de que su hija no llegó a destino, así que junto a su madre van a la comisaría a hacer la denuncia. Pero como es de costumbre, la policía no la toma en serio. Muchísimo tiempo después, exactamente seis meses desde que Collins fue secuestrada, el degenerado se entera de que va a ser padre. Debemos terminar con todo esto, le dice Janine. ¿Estás loca? Menos ahora que estás embarazada. Mirá, se la soltamos y va directo a la policía. Tranquila, yo me encargo, dice el psicópata, que le hace creer a nuestra muchacha que ellos son parte de una organización que se dedica a esclavizar mujeres para su satisfacción. Y que la mejor opción para ella es estar con ellos, ya que hay personas que podrían hacerle cosas peores. Y si no me crees, pregúntale a ella que tiempo atrás era esclava de la organización hasta que yo me casé con ella y la rescaté. Dice Cameron, algo que es obviamente mentira, pero nuestra muchacha lo cree. Hasta le hace firmar un contrato que la convierte en la esclava familiar para toda la vida. De ahora en más, te vas a dirigir hacia nosotros como tus amos. Y cuando yo te diga atención, te vas a desnudar y vas a levantar las manos, para que yo haga lo que quiera con vos. Y después de eso la pone a fregar el piso. Pero la pareja empieza a llamar la atención de su vecino. Es así que deciden mudarse. Una vez en la otra casa, Colin vive adentro del ataúd, pero esta vez abajo de la cama. Además, nace la pequeña Amber. Y como 683 días después, nuestra muchacha es azotada debido a los celos de Jenny, la que por cierto, tiene sentimientos encontrados con ella. Bueno, en realidad lo que tiene es culpa. A la vez, Cameron le sigue trabajando la cabeza a nuestra prota, contándole una historia sobre una supuesta esclava que quiso huir, pero la compañía fue tras ella y le amputaron los brazos, las piernas y la lengua. Esto impacta tanto a Collins que ni siquiera se atreve a huir, inclusive cuando tiene posibilidades. Por otro lado, Jen se da cuenta de que su marido quiere más a su esclava que a ella misma. Pero él le dice, no es mi esclava, es nuestra esclava. Y le ofrece hacer un trío. Pero Jen se recalienta y le dice, no voy a soportar verte con otra. ¿La pones de vuelta en la caja o me voy? Y a pesar de que a Cameron no le gusta la idea, esa noche no pasa nada. 1395 días han pasado desde que Collins fue secuestrada. Y mientras la dejan salir un rato, la pequeña Amber aparece. Nuestra prota se sorprende, ya que no tiene idea de cuánto tiempo ha estado secuestrada. Para empeorar su situación, la familia se va de vacaciones y a ella la dejan encerrada durante días. Entonces, tras sufrir una crisis y después de muchas alucinaciones, esta rompe la puerta. Pero para sorpresa de todos, no escapa. A raíz de esto, vemos a Cameron construir una habitación afuera. Y le dice a la mujer que si no se pone las pilas, va a terminar quedándose con K. Así que mejor colaborá y ponele voluntad, dice. Entonces, Jenny afloja y empieza a hacerse amiga de Collins. Juntas leen la Biblia y van a la iglesia. Incluso hasta una vez se la juega por ella. Y así, 2.300 días después del secuestro, el degenerado le informa a Collins que por fin volverá a ver a su familia. Pero para esto le pide una prueba de confianza, en la que hace que ella se ponga una escopeta en la boca y se gatille, sin siquiera saber de que el arma estaba descargada. Esa es la prueba que necesitaba, dice. Así que que el psicópata cumple con lo pactado y la lleva hasta su casa. Pero le dice, mirá que la compañía te va a estar vigilando y va a escuchar todo lo que hablas. Si decís algo, ellos se van a encargar de matar a toda tu familia. Tranquilo, no voy a decir nada, dice ella, que baja nerviosa a ver a su familia. Ahora todos están reunidos otra vez. Collins se pone al día con su familia. Y aunque su hermana nota algo raro en Cameron, ella no dice ni una palabra. Todo es perfecto de que te conozco, vamos a casarnos y a formar una familia, dice el degenerado. ¿Y qué va a pasar con Jenny? Dice nuestra muchacha. Ella deberá acostumbrarse. Pero Jenny, que está escuchando esto, dice. Ni merga. Y agarra sus cosas y se toma el palo. Puedo ayudarte en algo, le dice Collins. ¿Quién te crees que sos? Le dice Cameron a la muchacha, que saca afuera bajo la lluvia y la encierra en su nuevo cuarto. Y después de esto, se retira. Y cuando el cuarto se vuelve una pileta, llega Jenny al rescate que le cuenta toda la verdad. Además, la lleva hasta un colectivo, para ponerle fin a su pesadilla. Y así, luego de siete años, Collins vuelve con su familia. Y la película termina con un cartel que dice que a Cameron le dieron 104 años de prisión. Mientras que Jenny quedó libre de cargos porque fue ella la que lo denunció. Aunque para mí también fue cómplice. Comentame vos acá abajo qué te parece. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, compartí y comentá. Además, pasate por mis redes sociales donde subo material a diario y material que no subo acá. Y por mi canal secundario que te lo voy a dejar ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.